9.35 minutos de la mañana, vamos con Vero Ghevalier para ver qué tiene para contarnos. ¿Vero? Muchas gracias Humberto, y bueno, les habíamos adelantado que estamos hablando acerca del tiempo. Primero, porque se habló acerca de la posibilidad de un ciclón que iba a estar sobre territorio nacional y que podría llegar a afectar a la hora del próximo partido de la Celeste, y también porque acaban de actualizar las dos alertas meteorológicas que hay vigentes desde temprano. Bueno, eso es por eso que estamos en Inumet con Néstor Santayana, jefe de pronósticos, para que nos cuente cuál es realmente la situación. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días. Bueno, sí es correcto que se va a formar un sistema de baja presión y después se va a profundizar sobre el sur del país en las próximas 24 o 48 horas, lo que termina siendo una configuración de un ciclón. Lo que pasa es que también la profundización tampoco es muy intensa, por lo cual no existe una clasificación de ciclóncito, si no le pondríamos ese nombre. Es decir, ayer iniciaron las lluvias y tormentas en el norte del país, continuaron durante la madrugada, van a persistir durante todo el día, las lluvias y tormentas más intensas van a estar al norte del Río Negro, y es por ello que allí están las distintas alertas meteorológicas que van a continuar como mencionaba el resto de la jornada de hoy. En el sur del Río Negro, precipitaciones escasas, tal vez alguna tormenta de lava, pero sobre todo precipitaciones, pero moderadas y escasas, nada importante al sur del Río Negro. Lo que sí va a preocupar un poco es la intensidad del viento en la franja costera del sur y del este del país, que comenzará a incrementar a partir de la tarde de hoy, continuará el día de mañana de componente este, ráfagas en el entorno de los 60, 80 kilómetros a la hora, puntualmente superiores. Y bueno, lógicamente el descenso ligero en la temperatura, porque la temperatura previa tampoco era muy elevada. El jueves, y eso creo que es la preocupación más grande que tienen todos, el partido de Uruguay y Ecuador, este sistema de baja presión va a estar ubicado sobre el sur del país, pero ya en su fase de debilitamiento, en la fase de que nosotros decimos ciclólisis, y comenzará a desplazarse hacia aguas oceánicas, por lo cual no se esperan vientos muy intensos, lo que sí puede llegar a pasar el jueves son algunas precipitaciones escasas y heladas, pero no mucho más que eso. Por lo cual, ahora se acaban de actualizar las dos advertencias, pero quedaron muy parecidas, van a estar vigentes durante todo el día, pero al sur por lo menos no hay que preocuparse más que por un poco de viento que va a comenzar en la tarde de hoy. Sí, lo del norte, las lluvias y tormentas, algunas fuertes, va a ser prácticamente el común denominador del día de hoy. Eso va a pasar todo el día, va a persistir allí, por lo cual las alertas tal vez se concentren más sobre esa zona del país. Podrían bajar un poquito hacia la franja centro, pero en principio es esa franja centro-norte. ¿Hasta el jueves va a ser el mal tiempo? ¿Después mejora? ¿Qué podemos esperar para el fin de semana? Bueno, lo del norte va a ser hasta el día miércoles, ya el jueves comienza a mejorar. En el sur, como mencionaba, precipitaciones escasas y moderadas, y el viento que comenzará a incrementar dentro de su umbral, que pudiera llegar a ser una alerta amarilla, por ejemplo, por vientos para el sur y el aire. Con respecto a lo que puede llegar a suceder después del jueves y viernes, no va a mejorar, no vamos a tener una mejora muy notoria, va a persistir la humedad, la inestabilidad, se esperan precipitaciones nuevamente el domingo, sobre todo en el litoral y norte del país. Lamentablemente se está confirmando algo que nuestro pronóstico del principio de septiembre, de cierta forma lo dejaba allí claro, es que la primera semana, los primeros 10 días de septiembre iban a ser muy húmedos, muy inestables. Ya después del día 10, 11, un sistema frontal allí por el 13, y después sí tenemos por lo menos varios días sin inestabilidad atmosférica. Y que no vuelva el invierno, ya está. Estamos de acuerdo. Bueno, el team verano. No, no hay caso, no logro que diga que se acabó. Muchas gracias, Néstor Santayana. Como siempre, volvemos con ustedes a Estudios.